Hola que tal, saludo cordial para todos nuestros suscriptores en este nuevo día. Justo hace pocas horas cuando Rusia trataba por todos los medios de dar ese paso final al repliegue de las tropas y solo concentrarse en la liberación del Donbass, ocurrió un ataque inesperado por parte de las fuerzas ucranianas. Según la acusación de Rusia, este sábado 2 de abril se ha conocido una nueva arremetida que ha hecho el ejército ruso en contra de los ucranianos. El medio Hispantv titula lo siguiente, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron los aeropuertos militares ucranianos situados en las regiones de Poltava y Nepropetrovsk. Según Igor Konashenkov, en una rueda de prensa, él es el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, ha dicho que la arremetida la han hecho con ataques de alta precisión con misiles aéreos que fueron inutilizados los aeropuertos militares en la ciudad de Poltava y Nepropetrovsk. Así mismo, el funcionario ruso informó la destrucción de depósito de gasolina y diésel de la refinería de Kremenchuk, que proporciona combustible a las tropas de Kiev. Estrofié el nuevo americano el complejo Stinger, un ucraniano Mi-8 fue desbidado y falló en el área de la ciudad de Poltava. El segundo, el ucraniano Mi-8, por la disparación de la raqueta, obtuvo un accidente, se acercó hacia el mar, pero continuó la destrucción de 20 kilómetros de la costa. Por las armas de alta precisión, agregando que dos helicópteros Mi-24, ucranianos y 24 drones también fueron destruidos en la zona ucraniana de Sumyide y Uroshainoye. Conforme a las declaraciones del funcionario ruso, se habla que la aviación rusa en las últimas horas logró atacar 67 instalaciones militares de Ucrania, entre las que figuran dos puntos de control, dos almacenes de armas de artillería, municiones, nueve armas de artillería, campos y morteros, así como 54 áreas de concentración de equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Señores, la cosa se está complicando mucho más por los anuncios de los envíos de armas por parte de Occidente. Por ejemplo, llama la atención este artículo del diario Avia.pro, que expone la posibilidad de transferir vehículos blindados a las fuerzas de Ucrania por parte de Alemania, que según lo expuesto serían 58 vehículos de combate de infantería PB-501, que estarían planificados y serían enviados a Ucrania para que siga su resistencia a Rusia. Y esto podría darse la operación del transporte en las próximas horas. Esto sucede luego de los esfuerzos de las delegaciones por buscar un acuerdo y llegar a un acto al fuego. Pareciera ser que detrás de todo esto hay actos o actores que no permiten que las negociaciones lleguen a buen puerto. Se habla de esta transferencia de tanques por parte de Estados Unidos que fueron utilizados en la era soviética a las fuerzas de Ucrania. Esto es peligroso porque aquí lo que se quiere es que se escale de nivel la guerra o por lo menos que se recrudezca la operación militar o la invasión como la cataloga occidente a la operación militar que lleva Rusia en Ucrania, ignorando las advertencias de Rusia sobre las graves consecuencias sobre la injerencia en el conflicto. Mucha atención porque en las últimas horas medios internacionales están dando a conocer que por primera vez en Ucrania se está utilizando lo que son los Stinger Mampas, en donde a través de estas armas ligeras pues fue derribado un helicóptero ruso de ataque con esta arma que fue suministrada por parte del gobierno del Reino Unido, el American Stinger Mampas. Un helicóptero de combate según el artículo de Avia.pro dice que fue derribado en el espacio aéreo de Ucrania desde el sistema de misiles antiaéreos portátiles Stinger de las armas que suministraron anteriormente desde los Estados Unidos y Reino Unido. Lo evidencian las imágenes correspondientes realizadas al parecer por residentes del lugar. Se dice que este es un golpe preciso a un helicóptero por misil guiado antiaéreo lanzado desde el Stinger Mampas y el brazo de la cola se arrancó del helicóptero de combate. Como resultado, el avión pues impactó contra el suelo. No se conoce la información sobre la tripulación, sin embargo, se habla que desde un vehículo de combate fue donde se perpetró esta acción. El video es de la destrucción del helicóptero de combate en donde se puede ver al helicóptero portado hacer un pasaje a una altitud relativamente baja y actuando aparentemente en misión en una cierta tarea. Sin embargo, momentos más tarde abren fuego desde los Mampas contra el helicóptero por lo que la aeronave fue derribada. Con los últimos acontecimientos, es inverosímil hablar que los diálogos van a tener un buen puerto. Si van a seguir o no van a seguir, hay mucha tensión en torno a este tema, pues ya lo había dicho Rusia, que se retiraba de algunas zonas de Ucrania. Por ejemplo, se han retirado de zonas de Kiev y de Cherniliv. Sin embargo, por parte del presidente Zelensky reafirma que Rusia lo que se está es rearmando para continuar con los ataques a Ucrania. Los gobernadores de esta zona han dicho que han visto el retiro de algunas tropas, pero no descartan algunos ataques como efectivamente sucedió lo que les contamos al comienzo del video. Desde Estados Unidos han dicho lo propio, siguiendo la línea de Zelensky, que la retórica es que Rusia se reagrupa y estará reabasteciendo sus fuerzas para emprender una ofensiva mayor. Ucrania incluso alertó en las últimas horas de que Rusia planea una ofensiva mayor y dan la fecha para antes del 9 de mayo, una fecha que es muy especial para Rusia, que es cuando celebran el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. El secretario de la Defensa de Seguridad ucraniano, Oleskei Danilo, teme que el presidente de Rusia esté planeando una ofensiva total para el 9 de mayo y cataloga este día como sagrado para Rusia. Según el funcionario de Ucrania, ha dicho que Putin se ha propuesto poner fin a esta guerra con un desfile de la victoria y es consciente de que le vienen muchos combates encima y propone defender al país y que nadie se relaje. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos escuchamos en el próximo video. Si cree que tiene relevancia esta información para ustedes, los invitamos a que nos acompañen con la manita arriba un comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de última hora.